hoy vamos subiendo la cuesta de los caracoles acá en los andes camino hacia Portillo somos bastante largas ahí les voy a estar contando cómo vamos en la subida vamos llegando acá al peaje que está camino a Portillo por aquí pasamos por el ladito los ciclistas no pagan, gratuito pensé que yo iba de los últimos y que los demás iban adelante y parece ser que no los que me hacen un grupito de tres y ellos son los primeros estamos esperando acá el grupo porque viene muy atrás entonces lo demás viene mi compañero vamos a esperar acá vamos a esperar acá acá ya estamos a los pies de la cuesta de caracoles vamos a empezar a subir ahora hasta Portillo el letrero acá nos hace recordar la importancia del ejército de los andes en la independencia de Chile en 1817 dicho ejército liderado por José de San Martín cruzó el paso libertadores en su campaña para liberar a Chile del dominio español después de cruzar el paso libertadores después de cruzar el paso libertadores el ejército de los andes derrotó a las fuerzas realistas en la batalla de Chacabuco un paso clave hacia la independencia de Chile acá donde no sé si se alcanza a ver van subiendo vehículos esta es la cuesta de los caracoles esta es la ruta vamos a empezar a subir hasta llegar a Portillo faltan 10 kilómetros de este punto hacia Portillo pablete por ahí ya nos estamos agrupando acá hay 2, 4, 6 7 adelante pasaron como a 3 o 4 o más o menos nosotros estamos esperando a los que vienen más atrás por allá lo lejos en la curva se ve que vienen los demás acá viene nuestro vehículo de apoyo que en caso de emergencia nos está apoyando con comida con agua si alguien se cansa por ahí puede echar su bicicleta atrás importante muchas gracias acá al amigo por el apoyo que nos está dando para acompañarnos voy recién en la curva 2 y son 29 todo eso me queda por su subiendo voy a sacar a goles recién pasé la curva número 2 faltan 27 los restos de un camión que se desbarran con ahí miren ya en la curva 12 y continúo subiendo igual está difícil acá hay un murallón que lo rellenaron con piedra seguramente para evitar algún derrumbe o algo así ahí está la nieve se ve como una cascada pero eso es nieve que se ve ahí cuesta caracoles ahí abajo se ve todo lo que ya hemos recorrido 2.570 metros de altidio 2.570 metros de altidio 2.570 metros de altidio porque es una parte bastante oscura entonces vienen camiones como ese por ejemplo y si no hay luces no es capaz que no se vea voy a prender la luz de acá vamos a prender la luz de acá vamos a prender la luz eso y las banderas alteras también y vamos a continuar por el corte ya vamos a la curva 27 y un total de 29 vamos vamos maravillosa la vista ya estamos a punto de llegar se supone igual ha sido aguatador esta suya igual ha sido aguatador esta suya no esperaba que fuera tan aguatador vamos llegando a portillo dificulta el ablamiento estamos a los 1800 metros de altidio ya vamos llegando lo logramos llegamos llegamos costó pero llegó pero pero llegó pero llegamos ya no sé ni lo que digo es una cosa de ver hoyo 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 Sí, voy grabando. vamos a hacer una parada acá en Portillo, vamos a ir a visitar la laguna del Inca Hotel Portillo, este es el famoso Hotel Portillo, no lo conocía Hotel Portillo, y acá tenemos la laguna del Inca, una laguna que se encuentra a 2.868 metros del Tiro aquí hay que bajar con extremo cuidado porque el pavimento está en mal estado hay mucho bollo, mucha grieta, hay un pavimento venimos a visitar la laguna del Inca, pero no se puede bajar, creo que en el verano dejan, pero ahora no les intentamos rubiar a sus primas aquí porque el pavimento está muy malo algunos compañeros andan en MTB, claro a ellos les cuesta más subir, pero para la bajada no hay problema bajando en filita india, igual somos como 15 o 18 quizás por ahí, corre harto viento aquí inicia la región de Valparaíso, la quinta región la bicicleta de ruta que es Vigiana, se mueve hacia un lado el viento aún queda nieve eso es lo que decía, quedando quieta el pestañero de adelante, eso es lo que digo, que uno tiene que ir cambiando la posición de los pies de las bajadas, a medida que hay una curva, que si uno saca el pie para el lado exterior de la curva transita camión, me mueve la bicicleta transita camión a toda hora acá mucho bien que pesado el viento la de miedo chilenos acá no hay barrera esta ruta es considerada dentro de la ruta, de las 10 rutas más peligrosas del mundo según estudios internacionales, no lo digo yo, lo dicen los estudios hay hartos restos de cañones que se han desembarrancado hay unos videos ahí en youtube, que muestran sobre todo en invierno cuando se han desembarrancado ciertos camiones camiones lento, 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 lento igual son respetuosos los camiones con los ciclistas te dan el espacio hay una parte que uno pasa por unos cobertizos que hay y ahí con las luces encendidas, son super apuros el tránsito no para en un minuto no me atrevo a bajar más rápido el viento mueve mucho la bicicleta aparte que el camino está malo mira aquí se cae una roca está en el camino los camiones bajan porque nada más acá tienen distintos sistemas de frenaje freno de motor retardador en la caja de cambio usan varios mecanismos aquí vamos a entrar al cobertizo y esta parte es una oscura está bien está siendo de hoy acá está el chato no se ve nada en la cámara me imagino que se va a ver menos en la cámara duelen las manos donde se patea tanto en la bicicleta en las partes con hoyos cuidado con la lente voy a prender la luz fija porque llevo como la luz intermitente parece ah no, va fija en su máxima potencia nada, se ve nada pero este está menos oscuro parece si está realmente malo la oscuridad es más peligrosa porque no se ven los hoyos vamos a adelantar el camión acá vamos a adelantar el camión acá y por no 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 Buscando la curva precisa para la foto Cuidado con el camión Sí, te mueve la bicicleta, pero harto Ahora vamos a poner lo más fácil, porque decimos lo más difícil Un montón, nos cansamos de imaginaje físico No sé si llego de acá, que tiene amarillo aquello De acá se ve bueno Ahí se ven todas las curvas, o sea no todas, pero de acá hay una vista espectacular No compré auto ahora Vas bien entrenado, vas bien con precaución Fuerza no más Tiene un poco de temor soltar los frenos para acá En promedio yo diría que la Cuesta de Caracoles tiene una pendiente media de un 6 a un 7% que está por ahí Aunque en algunas zonas tiene, debería tener 10% o 12% de inclinación Izquierda No, no voy muy rápido No, yo tampoco, voy a soltar un poquito nomás Si se me cansan las manos, si freno mucho Son frenos de disco, son hidráulicos, pero igual se cansan las manos Ahí se ve algo de nieve, parece cascada Hay que frenar antes de la curva, esa es la idea No dentro de la misma curva, frenar para bajar la velocidad Ahí, eso es incorrecto No de frenar con anticipación Desde antes Aquí hay que soltar un poquito más los frenos Izquierda Izquierda Vamos a adelantar el camino. Las curvas siempre son peligrosas. Hay que tener arco cuidado. Y el viento es un factor no menos importante acá igual. Y un paracaídas, el amigo. Con el viento se agloba el cortaviento. Y un paracaídas. ¿Te esperamos o no? No, bajamos nada más. ¿Sí? Sí. Si pasa algo, el autoscorta lo lleva. Claro. Acá estamos a 45 kilómetros de los Andes a 130 de Santiago. Aquí viene la parte de los cobertizos. Otra parte más. Hay varios cobertizos. Voy a prender la luz delantera. No, no sé si prendió. Aquí hay un hoyo. ¡Hoyo! No, no. Prendió. No, no. Está súper malo acá. Alta grieta. Este no es tan oscurro como los anteriores. Sí, ahí está la luz. ¡Uy! Había una rejilla ahí. No, acá se ve por lo menos. Bueno, el otro era súper oscuro. Ahí tuve que saltar esa. Era una grieta muy grande. Estas tuve que saltar. Tiene una parte mala. Algo pasó acá. Algo pasó. Está bien. Está avisando que está con mucho hoyo esa parte. Ya estamos... Vamos llegando ya. Aquí en el lago Beck, dejamos los vehículos. Ya hemos llegado. Hay que cargar combustible ahora aquí. Lleno de aire. Lleno por... Pero lleno de aire.